Eeeh, ¡híjate este negocio! Warwar Oñita Así que vamos a ver los videos que ustedes me mandaron mi querida linda audiencia Y los del chat Tenemos que elegir Cuál está bueno y cuál está malo Voy a... Miren, igual Por asunto de tiempo Voy a elegir tres Tres de los que me mandaron Ya Cabros, el siguiente que elegí se llama No Rundon Hospital ¿Ok? Yo cuando me lo mandaron Yo había visto este meme Tengo que decirlo, ya lo había visto Y... Y quiero saber quién me lo mandó ¿Cómo estás, men? Bienvenidos al torneo de... El mejor chisposting Así que vamos a ver tu video El chat va a decidir si es bueno o malo ¡Ah! Entonces... ¡Ah, ah, ah, ah! Suerte, Gabriel Mira, vine a Gabriel ¿Viste? Los del chat te están apoyando, weón Con esto empieza ¿Qué nervios dices, Gabriel? Sí, weón Gabriel Si tú ganas Vas a ser el primer moderador Del canal de Shit Online, weón Es un... Es un premio impresionante, weón Weón, imagínate que esta weón En diez años En quince años En cuarenta años En sesenta años Esta weón, no sé, pues llega A dos millones de vistas A dos millones de suscriptores Y... Esta weón Hace ahí... Inmenso Tú le podís decir a los demás Los weónes del chat Oye, cabros Quién se callao Porque yo fui el primer moderador Del chat Fui el primero Y me lo gané con un premio De Shit Posting Y deberíais sentirte Como un héroe, weón No corren en el hospital, cabrones Perdón, ¿has visto al niño Que luce que esta es la primo grado? No, weón, estúpida ¡Adiós, gracias! ¡Dije que no corren! ¡Badita sea! Me encanta, weón ¡Qué doblaje tan bueno, weón! Entonces es que me dieron ganas De ver este anime de nuevo Porque el doblaje es increíble Loco, es increíble Se acabó Se acabó Este anime es muy bueno Pero Y este fragmento es la zorra, weón Es muy bueno, loco Y me encanta que al gringo Le cuesta caleta de pronunciar en español Weón, es muy bueno ¿No has visto al niño que luce Que esta es la primo grado? ¡No, estúpida! ¡Adiós, gracias! ¡Dije que no corren! Conchetumare, weón Dije que no corren Tiene con el primer video Gabel Por el momento, weón Está posicionándose como el mejor Cheatposting, weón Quedan tres Quedan tres Nice Disculpa ¿Te podemos chocar la pija? Yo no puedo, tengo fútbol No, tengo que ver esta guay de nuevo Esta guay tengo que verla de nuevo Tengo que verla de nuevo Disculpa ¿Te podemos chocar la pija? Yo no puedo, tengo fútbol Ah, conchetumare, weón Este video se llama Estoy, estoy lol XD Ay, conchetumare Puta que soy a huevonao Soy a huevonao Espérenme Espérenme, espérenme Espérenme, viene que soy Vamos Calma a ti Bueno, adiós, chavales Si te pones de nuevo Calma a ti Bueno, adiós, chavales No, adiós Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no puedo No No, ¿qué pasó? Ah Ah, que es chavales, weón no sé ¡Cocciado vale! ¡Cocciado vale! No, huevon, huevon, que es esto huevon, no, no, no Ah, no puede ser, cabrón me va a dar un infarto Llamen, llamen a los pacos huevon, me va a dar un infarto Llamen, llamen a los pacos huevon, 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 huevon Ay, Dios mío, no Ya, coherencia, por favor, coherencia Conchetumare, splat, platin, huevon Ay, conchetumare Conchetumare, cabros De verdad me van a dar un infarto, huevon Ay, huevon, no puedo ponerme Ay, no, por favor Ya, 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 no Ya, ya, se acabó, se acabó, nada más No, vamos al chat mejor No, huevon, no, no puede ser Qué huevon, qué huevon más buena Qué huevon más buena, qué huevon más buena, loco No, 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 huevon Huevon, Kevin, Kevin No, no, espéreme, espéreme, espéreme Espéreme, no Huevon, tengo que ver este video de no No, no se oye No se escucha Qué huevon más buena, no se escucha mi voz Espéreme, espéreme No, no, no Cabros Cabros Se me había olvidado activar el disco, huevon Oh, my God Huevon, ¿serio que no se escucha? Conchito madre, ya, cabros Lo pongo de nuevo la huevon Lo veamos de nuevo, huevon Le hagamoslo de nuevo Por favor, que se escuche esta vez, cabros Por favor, pónganme uno si se escucha, huevon Por favor, ya Le hagamoslo de nuevo Le hagamoslo de nuevo Porque necesito que ustedes lo vean también Ay, por favor, huevon No, no, esta huevon Esta huevon, esta huevon Este es un amor supremo Chavito Me contó lo que vinimos del mundo Va a ver en ustedes el campo Chavito Chavito Su video ¿Qué huevon? Puta la huevon, loco Gabriel Gabriel y Star Platinum Están empatadísimos Siento que los dos Han hecho un excelente trabajo Igual que Rapster Muy bien por sus Cheaposting Los dos tienen 6 likes Felicidades, cabros Démosle un aplauso a los dos Porque realmente se esforzaron Caleta Se esforzaron Caleta Realmente Se dedicaron a este live Y Y en los futuros lives De los patitos Quiero más sus Cheaposting Puta No No, que se me ha ido esta huevon Ya Ahora Eh Kevin En total Tenís 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 7 likes 7 en total Así que Puta Felicidades Por Kevin Kevin Eres el El primer Moderador De De este De este live De los lives de acá De Cheaposting Felicidades Kevin Se viene El momento de Que Kevin Que aparece acá Será agregado Como Moderador De este live Kevin Felicidades Te lo mereces Felicidades Kevin Espero Que esto Sea una bonita relación Entre tú y yo Tienes la gran responsabilidad De controlar el chat Cuando lleguen momentos Bastante turbios Y Vamos a hacer un excelente Trabajo juntos Así que eso Pues cabros Muchas gracias Por el live Del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Galeta Yo lo disfruté Y menos rellenuto Hasta luego Chao cabros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!